¿Qué tipo de amor hace que vengas a un lugar así? ¿Qué tipo de amor? ¿Qué estarás haciendo en este lugar, Nazli? ¿Celene? ¿Qué tipo de amor hace que vengas a un lugar así? ¿Qué tipo de amor hace que vengas a un lugar así? ¿Qué tipo de amor hace que vengas a un lugar así? ¿Qué tipo de amor hace que vengas a un lugar así? ¿Qué tipo de amor hace que vengas a un lugar así? ¡No te atrevas a tocarla otra vez, bastardo! ¡Suéltame! ¡No te atrevas a tocarla! ¡No te atrevas a tocarla, bastardo! ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Papá! ¡Escuchaste la cariño! ¡No! ¡Suéltame! ¡Halita, aquí! ¡Halita, aquí! ¡Haré que pague el maldito! ¡Halita, aquí! ¡Halita, aquí! ¡Halita! 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 ¿Los viste? No están aquí adentro. ¿A dónde pudieron haber ido? No lo sé. Debemos buscarlos. Tengo un mal presentimiento. ¡Halita! 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 Gunez, escucha, debemos darnos prisa, vamos a buscarnos Ali, tranquilízate Juro, juro que te mataré, voy a matarte, imbécil ¿Qué crees que estás haciendo, idiota? ¡No lo conoces bien! Ali, ese hombre es su padre, Ali, eso ya lo sabía Si lo sabes, entonces, ¿por qué lo atacas? ¡Porque tu padre! ¡Paren! ¡Paren! ¡No digan nada, fue suficiente! Selin Selin, Selin, tranquila Selin, cálmate, está bien, todo está bien Tranquila, Selin ¿Papá? Nasli, aléjate de él No intervengas, este no es asunto tuyo Mírame, Selin no está sola, ¿eh? Si te le acercas, juro que te mato Escuchaste, no es un juego Selin Selin Papá, tranquilo Vámonos Selin Selin Baja Estarás bien Baja, baja, Selin Te prometo que no se te acercará jamás ¿Cómo se lo diré a Nasli? No tienes que decírselo No puedo dejar que esté con ese hombre No vamos a permitirlo Te lo prometo Ella no sabe nada ¿Sabes qué es lo que siento? Quiero gritarlo Pero no quiero que nadie me escuche Voy a gritarlo en este lugar Pero no quiero No quiero que nadie me escuche ¡Nasli! ¡No hables con ese hombre! ¡Ese hombre abusó de mi madre! ¡Nasli! Yo te quiero mucho Quisiera ver a mi padre muerto Siempre voy a estar a tu lado ¿Por qué no dejas de seguirme si estás en el espacio? No lo sé, no puedo Lo intenté muchas veces Pero no puedo No lo sé No lo sé, no puedo No lo sé 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 Gracias. 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 Gracias.